Música Te regalo mi tristeza, te regalo mi dolor Como te vas muy lejos, te regalo hasta mi amor Te regalo mi tristeza, te regalo mi dolor Como te vas muy lejos, te regalo hasta mi amor Y para que nunca vuelvas, te regalo mi rencor Y te regalo ese cariño que nunca me diste Son besos que un día me dejaste Y ese amor que sin querer, perdí solo por ti Me cambia ahora y termina con mi vida entera Otro amor encenderá Una hoguera, esa hoguera que yo no encendí Música 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 No por ti, déjame ahora y termina con mi vida entera, otro amor encenderá la hoguera, esa hoguera que yo no encendí.